Bienvenidos al campeonato de frontenis de Ambel Se va a disputar la final de un momento a otro De rojo, venidos De pitillas y de izón José Ángel y Dani De blanco y naranja Venidos De Valencia y Riaza Segovia Joan Domingo y Dani de la Villa El encuentro va a dar comienzo en breves instantes Empieza el partido, señores ¿Qué opinas? Juan Pablo Juan Pablo, mexicano Bueno, pues al final los partidos a set se van a ver bien igualados Ambos agreros tienen fuerzas para mucho, mucho más Van a estar agarrando bien fuerte la pelota Y los delanteros son precisos Tanto esos golpes de delante como los golpes de detrás Por lo que vamos a tener un partido bien igualado, bien parejo Bien chido, ¿no Juan Pablo? Ustedes pueden ver que todos ellos tienen los golpes muy educados Hemos tenido pequeño percance por el cual hemos subido Pero ya estamos de nuevo acá en el micrófono ¿Cómo está Charrito? ¿Cómo es el partido? ¿Qué van a pasar? Bueno, hasta aquí los comentarios Un saludo a todos, un abrazo Partido final a 3-7 Como vemos la gente sigue aguantando Un granaderío Mucho frío que ha hecho Ahí está, un aplauso para ellos Unachlutaa Ustedes que son los cuantos Ustedes que están en el centro Endesa Exemplar No, 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 no ¿P��电? Ya, ya, ya T внete Ya, ya, ya La puta madre ¿Desde? Se ven Covid-y ¿Tuviste cuando venía el partido de Calero ha положado? y ahora el cabrón y lavar la ropa bien, bien no, no es un móvil de mierda, lo único que parece es que la cámara no existe, la cámara igual es lo único que no existe y 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 6-3 quedan 2 minutos 40 segundos y 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 8-3 8-3 a falta de un minuto 10 segundos 8-3 para al saque y 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 tiempo tiempo se reanuda falta de 40 segundos se reanuda falta de 40 segundos y y además son comentarios jugosos no son comentarios cualquiera ya lo he visto cabrones vuestro comentarista principal es de rizos eh primer set para grises sigue queda así hay 30 y algo apuntado es que yo estoy a ver con Rob a ver si a ver si empieza el segundo set un set arriba a grises mira mira y 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 3-1 al saque quedan 11 minutos y y y y 23 y 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 5-3 al saque a falta de 5 minutos y medio para el final del segundo set y 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 Excelente. Bueno, hasta el siguiente torneo, chavales.